Saludos, seguidores de mi canal, les voy a presumir esta hojita, es un caladio Me gusta por el tamaño de sus hojas, es una maceta más o menos grandecilla como se ve Y quiero presumirles en este canal estos bonitos colores Ahorita está saliendo así blanquita y me gusta como salió al principio porque distribuye los tonos verdes y los rojos Y les dejo una prueba de un collage, de un collage de fotografías Para que se deleiten la pupila con esta bonita hoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!